Pero yo siento como que Mark se me está quedando un poco ahí Es que Mark es mucho fuego La idea es que estén un poquito más compenetrados los dos en la canción No escucho tanto a Mark Claro, yo vine a escuchar a Mark Pero Mark lo esperaba un poquito hasta el momento Un poquito más fuerte en su voz, no sé, no sé Aquí es lo que veo Hola You Know Words, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona You Know Y claro que sí, muy contento de poder hacer una reacción más Y esto es a petición de ustedes Porque ustedes no paran de escribirme en los comentarios Y yo estoy muy contento por eso y agradecido Sigan escribiendo porque yo a todos los leo Me pidieron amarrame de más rendón Y hoy junto con Mark Sandoval en la academia Vamos a disfrutar de este tema Dice que es picante, dice que viene con flow Nunca le hice reacción, nunca lo escuché Y lo vamos a escuchar aquí por primera vez en tu canal You Know Amarrame de más rendón con Mark Sandoval No lo conozco, vamos a ver qué nos tira esta parejita You Know Quierenme de a poco Me encanta cómo arranca Mark Me gusta su imagen, su presencia, su risa Es muy sexy, me gusta el flow de Mark Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Que nadie sepa, amame de a poco Ven y cuídame Rico, sensual Pero que parezca que me estás haciendo daño ¿Qué es lo que está pasando aquí? Amarrame Vamos a escuchar a Mark Vamos a escuchar a Mark, tranquilo que ahí voy con todo Ay Dije que no te gustó Una mirada y luego vuélvete lejana Oh, muy bien Mark, que sensual, que sensual Es como una cumbia, suena como una cumbia Y sin querer Búscame y déjame Mírame a los ojos Pero me haces Que apócame Que picante, rico Que rico, que rico, que flow Me voy a correr para acá Porque acá está la preciosura De Mar Rendón Nos fuimos Amarrame Que rico, que rico, esto está muy bueno Que esto es una cumbia sabrosa Pero yo siento como que Mark Se me está quedando un poco ahí Es que Mar es mucho fuego La idea es que estén un poquito más compenetrados Los dos en la canción No escucho tanto a Mark Claro, yo vine a escuchar a Mark Pero Mark lo esperaba un poquito Hasta el momento un poquito más fuerte en su voz No sé, no sé Aquí es lo que veo Amarrame Meneate papi Meneate, menealo Tienes una embrota ahí Menealo Repíteme, repíteme, repíteme Que rico, que flow Me encanta Y está muy sexy, muy sensual Y él no sé si es que es mucha hembra para él Que no lo está logrando Y me gusta, me gusta Ana Bárbara Porque Ana Bárbara sabe mucho de este tipo de música Muy grupera Muy... Esto es cumbia Está bien sabroso Bien contagioso para gozar Yo lo bailo así Bien pegado Bien rico No se conmueve ¿Qué pasó con la risa, oye? Sabroso Que rico Que rico, Omar ¿Viste eso? Poco a poco Que flow Que flow Más criminal Que tiene, Omar Con más fuerza, Omar Con más fuerza No te quedes ahí Dale con flow, papi Es que, Omar Yo tengo que decir, Omar Suenas como voz secundaria En esta canción De verdad No, no, no quiero que sea así Tienes que ser Yo me siento con Omar Yo me canto Yo canto con Omar Y yo, aunque sea Yo hago lo que sea Yo quiero estar igual a tu lado Yo quiero quedarte bien Yo no te quiero fallar, mami Porque tú estás muy dura Es que tú me apagas Pero es que yo quiero intentarlo Quiero intentarlo Meneíto Bien, el meneíto El perreíto ahí Sabroso Muy bien Muy bien Me encantó Me encantó Mar Rendón Mar Sandoval Un poquito flojito Porque no le vi tanta fuerza Es lo que puedo decir Es lo que veo Es lo que puedo ver No sé de dónde es Mar Sandoval Ayúdeme por favor Si es de México O de qué país es Siento que le faltó Un poquito más de acompañamiento Pero Mar Digo Si tú no quieres cantar Dale Yo voy a meterme Voy a meter en la película Por eso es que Mar Llegó tan lejos En la academia El aplauso para Mar Y Eric Sandoval Muy bueno Muy bueno Yo quiero leer ahora Los comentarios de ustedes Porque ya sabemos Lo que dijeron ellos allá En el jurado Espero tus comentarios Y nada Muy contento De verdad De que cuando ustedes Me piden una canción Yo hago la reacción Sin pensarlo dos veces Cuando tengo tiempo Claro Porque siempre a veces Uno tiene otras cosas que hacer Otras ocupaciones Pero siempre hay tiempo Para complacerte a ti Espero que te haya gustado el video Si es así Dale like No olvides suscribirte Activando la campanita Y como siempre digo You know Brr Dí wel ibth of 2 veces ¿Por qué te pasa cuando yo Tres ¿Por qué te pasa yo Como siempre Gracias.